Entérate de cuál fue el llamativo mensaje de Shakira en medio de la primera Navidad de la cantante colombiana con sus hijos sin Gerard Piqué, indirecta al exfutbolista. Te lo contamos. Shakira eligió Dubái como destino navideño para disfrutar en familia. El acuerdo de que los menores la pasaran con su madre fue consensuado por Gerard Piqué y Shakira. Esta última está disfrutando junto a sus dos hijos en un lujoso hotel en Dubái, alejada de todo el ajetreo social que ha tenido que afrontar en España, con todo lo que concierne a su separación con Piqué, quien fue el gran ausente en esta celebración. Fue a través de Instagram que la cantante colombiana compartió una foto junto a sus dos retoños desde el desierto y lo acompañó con una pequeña pero poderosa frase, en el desierto buscando la serenidad en esta Navidad, dijo la intérprete de monotonía en esta publicación, que ha superado los más de 3 millones de me gusta en Instagram y pues a juicio de los internautas sería una llamativa indirecta a Piqué. Este viaje fue sorpresivo y dejó a todos atónitos, pues luego de muchas reuniones con sus abogados y los representantes de su expareja, se decidió que ella tendría la custodia permanente de sus hijos, pero debía ceder el tiempo de las fiestas decembrinas para el exfutbolista, quien podría celebrar la Navidad y el Año Nuevo con sus hijos. Al parecer este acuerdo legal entraría en vigencia a partir del 5 de enero, que los niños vuelven a sus actividades escolares y su rutina vuelve a organizarse. Ahora con la novedad de tener que repartirse entre la colombiana y el español, de acuerdo con lo que la ley les dicte, dejando claro que su nueva residencia ahora es en Miami, en una mansión que Shakira ya compró en uno de los barrios más lujosos por los famosos a nivel internacional. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios, dale like al video y suscríbete a nuestro canal.